Hablamos sobre la salud de Hugo Chávez. Se refirió a este tema el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que Chávez está cada vez más cerca de volver a Caracas. Aunque todavía sigue bajo tratamiento y hace más de un mes que no aparece en público, el presidente venezolano parece encaminarse hacia la recuperación. Es que después del parte médico del 7 de enero pasado, cuando se indicó que Hugo Chávez sufría una insuficiencia respiratoria derivada de una infección pulmonar posoperatoria, todas las informaciones brindadas desde Caracas fueron positivas. En las últimas horas, el vicepresidente, Nicolás Maduro, informó que el mandatario mejora día a día y que ya se está realizando los exámenes correspondientes a la nueva fase de su tratamiento en La Habana. Él va remontando la cuesta, va estabilizándose en todos sus valores, funcionamiento de sus órganos, en todos sus valores fundamentales, vitales, tiene plena conciencia y con cada vez mayor fuerza vital para entrar en la segunda etapa que ya es una etapa que se anunciará a través de los partes oficiales.